¡Dame tu amor! Si tú me pides que no te quiera Es como si pidiera Que quede el cielo sin sus estrellas O que se quede una vez sin alas Es por eso que mi corazón Te pide amor Por tu amor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Si dices no que no Mi corazón llorará Si dices sí que sí Mi vida se alegará Es por eso que mi corazón Te pide amor Por tu amor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Y las manitos arriba Y haciendo las palmitas Pa, 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 pa Un grito, un grito Otro grito, un grito Chicas, no me defrauden Las mujeres hasta la muerte A los papitos con cariño Y las palmas arriba Las palmas arriba Pa, 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 pa Son parte de mi coro, eh Vamos, chicas Todos ahí, todos ahí Todos ahí Las chicas que están empiladísimas Y dicen Lloro Lloro Por quererte Con fuerza Otra vez Lloro Por amarte Por desea Una sola voz Cariño Con fuerza Mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Mi señor Seguir siempre Estás ahí Gracias padre Y las palmas Arriba, 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 arriba Hey, hey Todos Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Ahora soy solo un ave Que triste busca su nido Que triste busco mi nido Y sin poderlo encontrar Que triste busco mi nido Y sin poderlo encontrar Ahora sé Que el mundo gira Y al dar las vueltas Yo me perdí Ahora sé Que el mundo gira Y al dar las vueltas Yo me perdí Sabor tropical Sabor tropical Ajá, ajá, ajá Eso es Yo he sembrado Yo he sembrado Una rosa En el jardín De mi corazón Yo he sembrado Yo he sembrado Una rosa En el jardín De mi corazón Que si te percuma Y fragaciosa Esa rosa Eres tu Mi amor Que si te percuma Y fragaciosa Esa rosa Eres tu Mi amor Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso yo Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso yo Se cansaron Con esta no